No me lio Yo caigo 3, 2, 1 No me lio Vea la ubicación señalada Vea la ubicación señalada Vea la ubicación señalada El enemigo localizado Vea la ubicación señalada Vea la ubicación señalada Vea la ubicación señalada Vea la ubicación señalada La zona segura se ha redefinido Enemigo localizado El enemigo ha sido destruido Enemigo localizado pero aquí hay un arma sin nada más caer cuatro bajitas ¡estoy siendo atacado! ¡enemigo localizado! ¡objetivo destruido! con la cara 9000 pavos nos haría falta una tiendita ¡me han derribado! ¡enemigo localizado! ¡correta defensiva en funcionamiento! ¡enemigo localizado! ¡golpe enemigo! ¡golpe enemigo! ¡golpe enemigo! ¡ runso una granada de gas! ¡El enemigo lo ha pasado! ¡La figura se está moviendo! Mira pasos al lado, tío. Tenía pasos al lado, ¿sabía que estaba cayendo peña? Pero sí. ¡Ay, buena! ¡Buena, buena! ¡Bajer! Tenemos 4.000 pavazos. Vamos a guardarlos. Vamos a ponernos unas velicas. ¿De acaso? Y vamos a ir a la otra zona de salseo. Por ahí, tío, aquí. Un tío ahí tumbado a 4 patas. Pensaba que era un seto. Pero no, era un tío. Aquí hay un arma. Carga esto, tío, uff. Me cuesta cargar el mapa. Ve a la ubicación señalada. Aquel pavo está a un kilómetro. Sí, pues... Pues vas a jugar tú solo ahí. Ponte en modo asesino. Hay algo de dinero aquí. Nada, nada, nada. Tormenta. Tormenta. ¡Li-li-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Li-ti-ti-ti-ti! Qué buena, Bajer. Madre mía, lo en el Bajer. Lanzo una granada de gas Poniendo vendajes Una venda Lanzo una granada de gas 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 ¡Dios! Sin balas Más peña aquí Lanzo una granada de gas De nada Felicida Felicida 15 bajazas Lanzo una granada de gas 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 Apoyo aéreo tripulado. Solicitado. Tengo que entrar a la zona, eh. ¡Vamos! 18 kills. ¡Vamos! 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 Afuera. A ver si tienes munición antes de que venga la zona. Aunque estoy cerquita de la zona. Mete bajazas. Duda de la VS o la Vector ¿Qué prefieres? La VS o la Vector Es que las dos son buenas La Vector pega bastante rápido las balas Y la VS al tener un cargado bajo Pero hace bastante daño, en verdad Yo me quedaría con la Vector En tema seu fusil Para muchas balas seguidas Y mete bastante traya Y hemos ganado ¡Ojo! 20 bajazas Un récord en el Battle Royale Hola, ¿te acuerdas de Mil? Claro que me acuerdo de ti y Annalyn 20 bajazas, madre de mía Un récord Esta sería la Vector La Vector mete, es un arma que uff Terrible para cercano Mete Muy bien Hace mucha pupa la Vector Muy buenas, Ángel Ahora andamos Ese casi me atropella Me hace gracia, se pone la parte fila y luego empieza a correr Ahí viene la Vendruski Creo que este que le había matado al colega El loquillo otra vez Que se queda parado ahí Ahora quiero que estaba ahí detrás de la roca ¡Pasca! 20 kills Y ganamos la partida ¡Gracias!